Como últimamente ustedes se han dado cuenta, no hemos podido subir contenido con juicio. La razón es porque Maribel está un poquito delicada de salud y hemos decidido hacer... ¿Qué Maribel? Una deliciosa sopa nutritiva para que se le levanten los ánimos. Acompáñenos y verán. Bueno, vamos a empezar por echarle una papita. Está un poquito dañadita, pero eso no es nada ahí porque se le quita el pedacito y ya. Le va a quedar estupenda Maribel, es periberán. ¿Qué más le vamos a echar? ¿Chile repollo? Chilo de repollo. Para que se le quede bien fritito. Ya se va a caer de para atrás cuando mire esta deliciosa y nutritiva sopita. No, hermanas, como nosotras no hay. Y verán. Aquí hay. Con todos los nutrientes, porque es mejor así. Tóngasela ahí. Leidy, échale color porque ya está muy descolorida. Lo que necesita es que cojamos color. Echemos de color. Sí. Porque ya está muy pálida. Está como anémica. Así, ¿no? Sí. Miren cómo se ve. Súper, ¿no? Se ve deliciosa. Bueno, dejamos que herva y ahora le echamos... Un poquito de sal. Un poquito de sal. Sí, 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 sí. Que no va a quedar tan salada porque un enfermo toma caldo sin sal. Sin sal. Listo. Mira cómo va la sopa. Ay, Marbel, mire. Está súper. Eso se ve una delicia. Mejor dicho. Lady, pero le falta la proteína. Para todo es solución. Eso. No, espere. Tiene que echarlo con todo y cáscara. No ve que ahí va el calcio. Ah, eso sí. Eso. ¿Así? Ajá. Mira, ahorita sí, una delicia. Listo. Sírvale. Que nosotros la queremos mucho. Esto sí es uno querer una hermana, ve. Así es que se cuida un enfermo. Dándole buena alimentación. Mire, ve. Mire, ve. ¿Quién no quisiera tomarse un saldito de eso, de hecho, por la brocha? Ya saben, ¿no? Si alguien, si alguien quiere mis recetas, pues le escriben nomás. Mira, usted le escriba al interno y ella le da la receta. Bueno, vamos a llevar el caldito a Maribel. Se ve delicioso. Aquí vamos. Mire, está volviendo. ¿Marí? ¿Maribel? ¿O levanta? Levántese. Venga, ¿tomaste el caldito? No quiero. Tómenelo. Venga. ¿Está bueno? No, no, no. Pero tú no solamente es el caldito. Venga. Levante, ve que Morocha lo hizo con amor. Se cree que quedó más rico. ¿Quedó bueno, Marínda? Un poquito al menos. Está rico, rico. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? ¿Un qué es? Pues un caldito de papa. ¿Un flechor de pollo? Como eso es nutrición. Eso es para coger fuerza. Papita. Tiene huevito para que se levante de esa cama. Príbelo. Mi papá tiene cáscara. Pues como así es mejor, con todo y cáscara. No hay que ser más nutritiva. Príbelo a ver. No toco con los hongeras haciéndole las cosas o no. ¿Qué pasó? Quedó salón. Salón. Se le hizo antes bajito en sal. Mi papá está cruda, gorda. ¿Cuál? ¿Cruda? No le entra ni la cuchara. Está cruda. Como no es para que le entre la cuchara y no el diente. No está cruda. No está crudo. Coma. Sé que ya está muy enferma y no le encuentra el sabor a las cosas. Está buena, miren. Coma. Está rica, pero no quiero. Primero me dice que no quiere. Que está feita, que está rica. No, está rica, pero no quiero. No tengo hongeras. Muy desagradecida. Muy desagradecida, Maribel. ¿Por qué grabas? Algo anda mal. ¿No le gustó verdad la sofita mía, Maribel? Ay, no le gustó la sofita. ¿Por qué grabas? Pues porque le estábamos haciendo una comida y queríamos que miraran. No era más. ¿Qué le echaron a la sopa? Está buena. Está crudo. Miren. Igual no creen esos papaperros, ¿no? ¿Qué papaperros? Mire, hasta huevito tiene, mire. ¿Usted le parece eso para perros, Maribel? Está desagradecida. Me parece sopita papaperros. Yo bien maluca. No, 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 no. No tengo ganas de nada. Como, bueno. Pare para amarrarnos. Ay, que me cambió con tanto amor que la preparé, Maribel. Ni pelo la papa. Le hizo probar eso. No la había ni lavado. Maribel, pero se te ha probado peores cosas en la vida. Ha comido huevito peludo. No va a comer huevito con casca. Ito. Por favor. Vacavad환. ¿No? ¿Cuál es la noche? ¿Cuál es la noche? No. A salts. A translation a funcionar deña. Cualidad se dicen. ¡Gracias!